de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México catearon en la madrugada la casa de el medio hermano de Mónica García, quien es Mónica García, la dueña del colegio Repsamen, que se cayó en el sismo el 19 de septiembre. Llegaron a las cinco de la mañana, los policías estaban buscando a la señora Mónica, quien está acusada de homicidio culposo y uso de documentos falsos. La familia denunció que entraron a su casa más de 30 agentes y que no les mostraron claramente una orden de cateo. Por eso no descartan levantar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mi cuñada también perdió su casa, perdió su trabajo. ¿Por qué están buscando un culpable de un desastre natural? De algo que pasó, de algo que nadie puede prevenir. ¿Por qué están buscando justicia o que alguien pague por algo que fue un... algo de la naturaleza? Que nos dejen tranquilos, que... Bueno, ya vinieron a buscar lo que querían y se dieron cuenta que estaban bien equivocados, ¿no? El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancer, informó que los más de cinco mil edificios dañados por el sismo el 19 de septiembre, ya, bueno, que más, que esa cantidad ya fue reparada. Todavía anoche, 116 personas durmieron en alguno de los seis albergues que continúan habilitados en la Ciudad de México. Apenas ayer y luego de, pues, van a ser dos meses y medio del sismo, comenzó la entrega de tarjetas con apoyos del Fondo de Desastres Naturales. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 PM. Participa en Imagen Televisión.